Bien, bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, contame. Hoy, un poco en broma, le decía Agustín, hay tantos temas que elegí los vos, ¿no? ¿De qué podemos hablar esta noche? Porque hay cifras, pronósticos, este debate que se está dando en este mismo momento. Bueno, a ver, contanos. Por este debate, charlemos la semana que viene, si te parece, cuando esté definitivo, pero sí me anoto un punto. Cuando la semana pasada, la anterior, que se decía que los senadores habían eliminado el paquete fiscal, yo te adelantaba que era, desde mi punto de vista, más que obvio, que iba a ser incorporado, no tanto por el tema de ganancias, que es importante para el tema de la negociación con los diputados, perdón, con los gobernadores, que, entre paréntesis, impuesto a los bienes personales a los más ricos no pasa nada, impuesto a las ganancias a los trabajadores, sí. Pero más allá de eso, creo que el punto fundamental acá tiene que ver justamente con la exclusión de bienes personales. Sin exclusión de bienes personales, el blanqueo no le sirve a los principales grupos empresarios. Los principales ricos, o los principales dueños del poder económico en Argentina, además de no haber pagado los impuestos en su momento, te dicen, te blanqueo la plata, pero si no me cobras impuestos, y si me bajas los bienes personales, si no, no te la traigo. Así que me parecía que era un punto que no se podía escapar en este blanqueo, en este... Bueno, por la identidad propia de la ley. Era una lectura que hacíamos en ese momento, y bueno, creo que se va a terminar de confirmar. Perdón, Agustín, pero tampoco te garantizan que la traigan la plata, ¿no? Porque pueden tener todas esas prerrogativas y no traerla. No, pero yo creo que hay un grupo importante que sí, porque verdaderamente es poco... Digamos, no tiene ningún tipo de lógica ni sentido común lo que se ha planteado. Un blanqueo, esto es imprecedente, no existe verdaderamente en la historia argentina un blanqueo de capitales a tasa cero y con un perdón impositivo de impuestos a los bienes personales por ocho años. La verdad que prácticamente para esos sectores pasamos a ser un paraíso autistical, así que no tendría sentido no poder hacerlo. Creo que las puertas están abiertas para que eso llegue. Después veremos a costa de qué. Pero bueno, insisto con este tema, lo charlaremos a fondo la semana pasada. Me parece que en estas últimas semanas, sacando lo que pasó en estos últimos días en particular, que después al final volvemos sobre eso si querés un poquito, pero que fue una de las mejores en términos de noticias macroeconómicas para el gobierno. Lo que estábamos charlando recién, la aprobación de la ley bases en el Senado y que se va a terminar de culminar hoy con la aprobación en diputados. El Banco Central, que logró postergar el pago de los swap con China, que era algo que también habíamos estado charlando la semana pasada, que era bastante dificultoso. Eso se logró patear hacia adelante. Es un alivio para el Banco Central en cuanto a las reservas. La aprobación de la revisión del Fondo Monetario Internacional y el desembolso de los 800 millones de dólares correspondientes a esta revisión. El nuevo superávit financiero fiscal demostrado en el mes de mayo. Y los datos de inflación, que también lo charlamos la semana pasada, más bajos de lo esperado. Digamos que en términos macroeconómicos, el gobierno mostró durante este último mes, sobre todo, insisto, después charlamos sobre lo que está pasando esta semana, pero en general con muy buenas noticias, desde el lado de los macros. Y yo te decía algo, a modo de adelanto también, la semana pasada, la anterior, en donde tratábamos de diferenciar lo macroeconómico con lo que está pasando en la micro. Y creo que esta semana se dieron a conocer datos muy relevantes sobre lo que tiene que ver con esta diferenciación. Mientras en los números generales aparecen estas buenas noticias, nos encontramos con los datos del INDEC, es decir, que difunde el propio gobierno, con la caída del PBI de 5.5,1, que es asimilable solo con el primer trimestre del año 2019, recordemos en ese momento, es lo que empieza a generar la caída del gobierno de Mauricio Macri, que devaluación, crisis de deuda, etcétera, etcétera, y por ello en ese momento una caída tan grande. Ahí si vemos en ese gráfico, vemos todo lo que tiene que ver con, desde la línea del 2005, primer trimestre del 2005, hasta el 2024, cómo fue la evolución del PBI a través de un gráfico sencillo de entender. Sí, sí. Ahí, la línea, si vemos desde el 2005 hasta el año 2017, con idas y bajas, cada vez que nos encontramos con una baja es un cambio de gobierno, o sea, no es muy difícil darse cuenta, salvo en el año 2011 que hay una primer caída, que es la que vemos en el último trimestre del 2011, que es la gran depresión, digamos una crisis financiera a nivel internacional, caída de los commodities, etcétera, etcétera, pero después siempre con altibajos, recuperos y caídas, con una tendencia positiva, hasta lo que fue la pandemia, con la caída brusca en el primer trimestre de 2020, una fuerte recuperación en el final del mandato de Alberto Fernández, y comienza la caída que termina con la salida del gobierno de Alberto Fernández y la fuerte depreciación en solo tres meses, la fuerte caída que viene hasta el momento dentro de lo que es el gobierno de Mirey, principalmente dada por la caída del consumo privado. Y este es un dato relevante para tener en cuenta. El consumo privado, que es lo que marca, representa el 75% del Producto Bruto Interno en Argentina, cayó alrededor del 7%, el 6,7%, y eso explica claramente esta caída del PBI, que si pasamos al gráfico siguiente, vamos a ver cómo, que ahí ya lo van a pasar las chicas seguramente, a este gráfico, que quizás es un poquito más complejo de entender, pero muestra las últimas crisis. Primero, la importancia de entender que, claramente, la situación compleja y económica que atraviesa el país en este momento, no es Mirey el responsable de la crisis económica en Argentina. Ahí entendemos que desde el 2013 hasta el 2023, cómo cada uno de los gráficos son las diferentes crisis que fuimos atravesando y cómo fueron cayendo y recuperándose. La de septiembre de 2013, que es la que tiene una línea celeste, que con altibajos, empieza a marcar una pronunciada caída y recién después del mes 17, se recupera hasta alcanzar los mismos niveles que había dejado anteriormente. Correcto. La del 2018, que es la última, la que culmina, la que empieza, digamos, el gobierno de Mauricio Macri con una caída muy fuerte en la actividad económica, que después empieza a recuperarse a partir del mes 17, ahí estamos hablando de la línea más violeta, se ve una fuerte recuperación, que fueron solo los primeros meses del gobierno de Alberto Fernando Fernández. Pero miren, acá lo importante es la línea roja, que es la que marca la caída de la actividad económica, medida en Producto Bruto Interno, del gobierno actual. Y fíjense que lejos de mostrar signos de U, de B corta, de W, de L, de etcétera, etcétera, es una caída pronunciada que todavía, todavía no registra o no puede verse una recuperación. Entonces, me parece que los datos que se tienen hasta el momento, sobre todo, o una de las conclusiones que pueden sacarse, es que no hay, todavía no se observa, todavía, hasta el momento, un rebote, o por lo menos, como ha pasado en los otros gráficos, algo parecido a una caída, que luego encuentra su piso, tiene unos meses de estabilidad, hasta que empieza a recuperarse nuevamente. Sin pasar nunca desde el 2013 hasta adelante, a superar el nivel de actividad que había hasta donde empezó la crisis, pero, por lo menos, recuperando hasta ese nivel. Hasta el momento, todavía estamos en ese proceso que todavía no ha encontrado su piso. Entonces, ya si querés sacar ese gráfico, para después finalizar con... Sí. Y este dato, que es la caída del producto, por supuesto, tiene que ver, o refleja, a posterior, lo que tiene que ver con los datos que se conocieron con la caída del empleo. Sobre todo, si te mencionaba que el principal factor de caída del producto bruto tiene que ver con la caída del consumo privado, que representa el 75% del producto bruto. Y entonces, ahí nos encontramos que el desempleo sube al 7,7%, que tampoco es un número tan alto como el que se esperaba, porque lo que se ve como mayor caída o el dato más preocupante de lo que se mostró como cifras de empleo es la cantidad de gente que está buscando, incluso teniendo empleo. Es decir, se han producido dos factores durante este tiempo. No solo se ha achicado o aumentado el desempleo, sino que también han caído tanto los ingresos de los trabajadores formales que tenés más personas buscando trabajo, incluso teniendo un trabajo registrado hasta el momento. Y eso nos lleva al último gráfico y que para mí es el más importante, por eso lo dejo para el final, que tiene que ver con el coeficiente de Gini. ¿Qué es el coeficiente de Gini? Es un elemento de medición a nivel internacional que mide la desigualdad dentro del país. Para hacer una explicación bastante sencilla, lo que hace es divide la población en 10 deciles, en 10 partes y le asigna una participación en función a los ingresos. Los ingresos más altos están en el decil número 10 y los ingresos más bajos están en el decil número 1. Se hace una división y mientras más cercano esté ese coeficiente a 0, quiere decir que cada uno de esos 10 deciles recibe 10%. ¿Se entiende? Si cada decil de la población recibiera la misma cantidad de ingresos, después dentro de ese decil hay otras desigualdades. Pero por lo menos cada dentro de ese decil encontramos que tiene la misma cantidad. Bueno, este gráfico lo que muestra que es cómo desde finales de 2022 y sobre todo pronunciándose en el primer trimestre del gobierno de Milley se ha incrementado la desigualdad de forma que no existe o que no se tenga registro desde que se hace la medición en lo que tiene que ver con coeficiente de Gini llegando a un 4,67%. La desigualdad social en Argentina es la cifra más alta de los últimos 16 años y creo que este es el dato que nos permite a nosotros reflejar quiénes son verdaderamente los más perjudicados por estas políticas de ajuste. Quiénes son los que verdaderamente están pagando los costos de esta recesión. Y me parece que es el dato más relevante a tener en cuenta porque nada, es un índice de medición a nivel mundial y que si juntamos con lo que empezamos a charlar con lo de recién nos encontramos con un problema muy grave que primero la torta no está creciendo la torta está siendo cada vez más chiquitita porque cayó 5 puntos al PBI entonces tenemos la torta más chica y encima la porción que le tocaba a los más chicos se la estábamos dando al decir más rico es decir torta más chica y peor repartición de esa de la partecita que le tocaría a cada uno creo que ese es un dato muy importante y sobre todo para tener en cuenta que yo empecé esta charla diciéndote recordá que los datos de la macroeconomía fueron muy buenos pero que después iba a volver a ese punto y lo importante es tener en cuenta que durante esta semana se empezaron a dar algunos indicadores por lo menos para tener precaución respecto de la inflación respecto de la disparada de los tipos de cambio o de la brecha cambiaria de la presión sobre una posible nueva devaluación que está ejerciendo el Fondo Monetario Internacional algunos sectores vinculados a las grandes exportadoras el sector financiero caída de los bonos riesgo país bueno una serie de cuestiones que era lo que el gobierno tenía acomodado en la macroeconomía que eran estas noticias que te contaba al principio y que son fundamentales para mantener en orden a la a la población es decir cuando vos te encontrás con estos sectores si mirábamos los gráficos que te mostré recién que no fueron a la teoría fueron a propósito fíjate como cada vez que se generaron caídas tan pronunciadas y aumentos de desigualdades tan pronunciados en la actividad económica fueron factores de salida de gobierno o de cambio de en este caso no estamos atravesando eso porque el gobierno fue muy preciso respecto a esto y dijo por esto que estamos atravesando ahora es lo que vamos a atravesar este es el costo que tenemos que influenciar y la gente está dispuesta o por lo menos muestra que está dispuesta a aceptarlo siempre y cuando se vean mejoras hacia el futuro y esas mejoras hacia el futuro son las que indican los supuestos macroeconómicos que mencionábamos al principio si eso no empieza a dar resultados positivos vuelta volveremos a lo que es simplemente no un plan de estabilización o de mejora en las condiciones del país sino a otro proceso más de traslación o de entrega de riqueza de los sectores más débiles a los sectores concentrados bueno Agustín para terminar un dato que seguramente ya tenés y que habla bien a las claras de la precaución por no decir temor que tiene el gobierno ante las cifras inflacionarias suspendió los aumentos en tarifas de gas y luz que estaban previstos para julio los vuelve a suspender ya los venía suspendiendo de antes porque tiene que ver con lo que yo te mencionaba recién digamos vos imaginate vos le estás pidiendo a la gente que haga a todo este deshil de la población que cada vez recibe menos ingresos le estás pidiendo que haga un esfuerzo porque porque el camino es el correcto y el camino correcto te lo va marcando la caída de la inflación y el camino correcto te lo marca la estabilidad del dólar y el camino correcto te lo marca etcétera que es lo que viene argumentando el gobierno cada vez que puede y de repente te encontrás con otro rebote y la expectativa hacia adelante es compleja porque es nuevamente volver a decir che al final nada hicimos todo este esfuerzo de gusto porque volvemos a encontrar otro proceso y ese espiral de yo te mencionaba la semana pasada no es lo mismo el 4% el 4,5% de mi ley con expectativas hacia la baja como se venía proyectando que el 4% al cual había llegado Guzmán por ejemplo porque ese 4% se decía que era malo y este no si es el mismo 4% bueno porque la proyección de espiralización de inflación hacia arriba te generaba expectativas negativas en este caso la inflación hacia la baja te generaba en un determinado sector por lo menos un discurso de bueno empieza a ser sostenible este modelo económico que primero necesita acomodar todas las cuestiones macroeconómicas para después crecer y para después distribuir ese es el discurso del gobierno si no mostrás una estabilidad en esa primer variable ya vimos que no tenés posibilidad de mostrar crecimiento y mucho menos distribución entonces se te acaban las herramientas de convencimiento y ahí es donde empiezas a chocar con los principales analistas económicos incluso acompañantes de los gobiernos de derecha que le dicen pará definitiva estás haciendo lo mismo que antes bajaste la prepaga pero ahora la estás poniendo de tope seguís subsidiando la luz cuando dijiste que le ibas a levantar evidentemente el cepo no lo podés bueno insisto un montón de ruidos que empiezan a generarse respecto a eso y que afectan por supuesto lo que tiene que ver con el mercado esperemos digamos para cerrar que en definitiva más allá de la posición personal que uno pueda tener o no creo que hay un acuerdo ya tácito sobre la ley base de los principales sectores gobernantes y la oposición que está dispuesta a negociarlo bueno que eso traiga un poco de calma sobre todo en lo que tiene que ver con las cuestiones financieras por lo menos para empezar a generar un espacio de equilibrio que encontremos un piso en lo que tiene que ver con la actividad económica y de a poquito ir volviendo a generar como son los procesos anteriores ese proceso por lo menos de crecimiento en lo que a mí respecta ya saben mi opinión por el tipo de medida y por el tipo de ley puede ser que se genere un rebote en la actividad económica puede ser que se genere un rebote si vienen grandes inversiones de afuera que se genere un rebote en la actividad económica lo que vamos a seguir de cerca es el coeficiente de Gini que por todas las medidas que se vienen anunciando creo que va a ser la punta del clavo para seguir definiendo dónde están los procesos de generación de riqueza y quién se va quedando con lo que produce el país Agustín muchas gracias nos reencontraremos la próxima semana muchísimas gracias un abrazo para vos buen fin de semana Agustín Ferrer especialista en temas económicos siempre nos ayuda a leer y fundamentalmente con datos precisos más allá de sus opiniones personales como lo decía al final de nuestra charla mostró datos tablas a partir de bueno justamente información surgida específicamente del INDEC o de otros centros también oficiales como el índice Gini que es un índice con el cual se mensura la desigualdad o igualdad social en todo el mundo no es algo que se inventó en la Argentina ni muchísimo menos y eso bueno con los resultados que él recién estaba desgranando mientras precisamente se está debatiendo en diputados la ley bases o la ley de bases que tiene mucho que ver muchísimo que ver con la vida de todos nosotros aunque parezca algo lejano o que solo le incumbe a los políticos para nada eso es así vamos a ir a una pausa ahora y después nos metemos en la segunda parte de nuestro fuera de agenda en donde haremos nuestro habitual recorrido por los temas del día más algunas otras cosas que se han sumado aparte del debate en diputados se han sumado en las últimas horas relacionadas con la actualidad nacional y provincial específicamente una pausa ahora que no se han sumado o a un en la actualidad de la actualidad en la actualidad